El Colegio de Profesionales Compartir Conocimiento Asociación Civil presentó el foro académico denominado Retos del Sistema Estatal Anticorrupción en Oaxaca. Con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dicho foro tuvo como objeto informar a la sociedad en general sobre los retos, la raíz y cuáles serán las funciones que tendrá dicho sistema en el Estado. Jorge Oropesa, presidente de este colegio, mencionó que es importante que los ciudadanos conozcan la estructura del sistema anticorrupción con el objeto de poder utilizar las herramientas que nacen a partir de la aplicación del nuevo Instituto Ciudadano. En esta ocasión nos llama el tema del sistema estatal anticorrupción para poder informar a la sociedad de qué se trata, qué instituciones conforman este prisma del sistema estatal, cómo serán coordinados por un comité, cuál y qué funciones tiene el Comité de Participación Ciudadana que precisamente en estos momentos se están nombrando. En fin, es un tema muy interesante que la sociedad debe saber y tenemos como premisa que a través de los profesionistas con foros de divulgación como este se pueda conocer. Bueno, yo creo que hace falta que conozca primero cómo está conformado el sistema y que podamos utilizar las herramientas que nos brindan estas nuevas instituciones ciudadanas. José Ramírez Luna, representante de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, fue el responsable de explicar y aclarar las dudas que existen en el tema ante una participación de la sociedad civil y profesionistas, quienes tuvieron la oportunidad de realizar los cuestionamientos acerca de su aplicación y elección. El representante de la Fiscalía Especializada indicó que actualmente en el Estado existen retos importantes como la implementación y formación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así como el acercamiento e involucración de la sociedad en general. Lo que se busca es compartir ideas, compartir ideas entre diferentes representantes de las diferentes instancias de gobierno para efectos de contribuir con conocimientos, para efectos de fortalecer la implementación de la ley estatal en materia de combate a la corrupción. Son bastantes retos, tenemos bastantes retos, sobre todo que tenemos poco tiempo a partir de la promulgación de la ley estatal. Tenemos retos como la implementación a través de cada una de las instancias, como la formación o la integración del Comité de Participación Ciudadana, como el comité que va a coordinar precisamente la implementación de la ley en materia de combate a la corrupción en el Estado. Lo que hace falta, yo creo que hace falta la socialización precisamente de lo que es la ley en materia de combate a la corrupción, la intervención de cada una de las instancias de gobierno y que la sociedad realmente sepa en qué consiste la ley en materia de combate a la corrupción. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.